10 famosas de la época de oro que murieron jóvenes. Bienvenidos a su canal Tutoriales Gerberín, te invitamos a ver nuestro video de hoy, que trata de 10 actrices de la época de oro a quienes la muerte les llegó a temprana edad. Pónganse cómodos y te invitamos a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, dale click en la campanita de notificaciones y regálanos un like y también puedes dejar tu comentario que lo estaremos leyendo. Iniciamos con la bellísima actriz Miroslava Stern, quien nació el 26 de febrero de 1926 en República Checa. Sus ojos claros, la configuración de un rostro perfecto, un cuerpo monumental y su gran talento para actuar hacían que la actriz fuera considerada como una verdadera diva del cine. Representaba la belleza de la época de oro en el cine mexicano, país hacia donde había emigrado, junto a sus padres adoptivos de nacionalidad judía. La familia vivía bien hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y fueron víctimas de la persecución nazi. Incluso estuvieron unas tres semanas en un campo de concentración del que lograron salir con vida. Por más que mienta, no me hubiera ocultado que era médico. Ya en México, la actriz actuó en varias obras de teatro, en películas con grandes figuras de la época y llegó hasta Hollywood con su talento. Ese viaje lo ha cambiado todo. Su actitud. En 1945, Miroslava se casó con Jesús Jaime Gómez Obregón, miembro de la alta clase social de México, pero al año se divorciaron, pues se cree que él era homosexual, lo que causó un duro golpe en la vida de la actriz, de quien se dice que tenía miedo de iniciar una relación sexual con un hombre debido a este trauma. Su actitud. Sus mismas palabras. Aunque con apenas pocos años, Miroslava tuvo romances con Arturo de Córdoba, Pedro Armendariz, Jorge Pasquel, Mario Moreno Cantinflas y, el más notorio, con el torero español Luis Miguel Dominguín. Pero Dominguín era un hombre mujeriego y Miroslava Stern, para algunos, la actriz más bella del cine mexicano de la época, no pudo soportar que su amante torero le dijera que amaba a otra mujer y se quitó la vida con una sobredosis de barbitúricos con la foto de Dominguín en la mano. Este lamentable hecho sucedió el 9 de marzo de 1955, cuando ella tenía 29 años. Apagándose así una prometedora estrella, debido a una mezcla de alcohol con pastillas antidepresivas que le propiciaron su deceso. La siguiente de esta lista de mujeres famosas de la época de oro que dejaron de existir a temprana edades Amanda del Llano, la actriz falleció tras haber tenido que buscar suerte en España, pues su carrera en México se vio arruinada con su primer desnudo artístico. La carrera artística de Amanda del Llano comenzó cuando ella tenía apenas 20 años. Su primera aparición en la pantalla grande fue con papeles de extra en películas que protagonizaban artistas importantes, tal fue el caso de El Gendarme Desconocido, con Mario Moreno Cantinflas o Yo bailé con Don Porfirio, con Joaquín Pardavé, también actuó junto a Tintán, Pedro Infante y Luisa Aguilar. Pero Amanda, dispuesta a hacer crecer su fama, aceptó aparecer con poca o nada de ropa, siendo una de las precursoras de los desnudos artísticos. Su primer desnudo fue en la película El Seductor, cinta que marcó el final de su carrera como actriz. A partir de ese momento, debido al mal recibimiento que tuvo el film por parte del público, Amanda dejó de recibir ofertas de trabajo. A lo largo de 20 años de carrera, actuó en 48 películas, pues después decidió dejar México y probar suerte en España con la música. Amanda del Llano, originaria de Chiapas, México, falleció el 23 de junio de 1964, pocos días después de haber cumplido los 44 años, se dice que 10 días antes de su muerte había sido sometida a tres intervenciones quirúrgicas intestinales, a las cuales no pudo sobreponerse. Del Llano pasó sus últimos días entre el olvido, la polémica y procedimientos quirúrgicos que la llevaron a la muerte. Seguimos con María del Carmen Prieto Salido, quien fue una actriz de carrera breve, pero notoria dentro de la época de oro del cine mexicano. Llegó a participar con grandes personalidades del medio como Rodolfo Acosta y Pedro Infante. Poco se supo de su vida antes de hacerse famosa. Nació el 20 de mayo de 1929 en la Ciudad de México, se dice que su familia era de la alta sociedad. En su juventud ganó un concurso de belleza, este hecho facilitó su entrada al mundo del cine, mismo que aprovechó, pues, desde siempre fue su sueño ser una actriz de la pantalla grande. Antes del nombre artístico por el que sería mayormente conocida, María del Carmen sería bautizada como Linda Mayo, por los productores de la primera cinta en la que actuó, El Amor Abrió los Ojos, en 1947. Luego de ello, la actriz contrajo matrimonio con su representante, sin embargo, esta relación sería fugaz y pronto se divorciarían. Luego de un tiempo, la reina de belleza decidió cambiarse el nombre por Chula Prieto y desde ese momento comenzaría a ser mucho más conocida. Pero, a pesar de destacar en varias cintas como Quinto Patio, en 1950, y Las Mujeres de Mi General, en 1951, también señalarían a Chula por sus romances. Chula mantuvo varios romances, sin embargo, fue el que sostuvo con Germán Valdés, Tintán, el más sonado en los tabloides de la época. Al parecer el comediante incluso la llevó a Londres en 1948 para presenciar la clausura de los Juegos Olímpicos. El problema en esta relación es que, Germán Valdés seguía sin divorciarse de Micaela Vargas. De La Chula Prieto también se rumoraba que tenía un romance con Miroslava Stern, situación que nunca fue aclarada. El primero de octubre de 1960, apenas cinco años después de que Miroslava partiera, la Chula Prieto de apenas 31 años también perdió la vida debido a complicaciones de salud que tuvo a causa de una úlcera gástrica maltratada. Dejando atrás a la bella Chula Prieto, seguimos con Lucha Reyes, cuyo verdadero nombre era María de la Luz Flores Aceves, nació en Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo de 1906. La verdadera reina de la canción ranchera, fue la primera mujer en cantar con ese toque bravío, se dejaba la voz en sus presentaciones, durante sus conciertos se bebía una botella de tequila, que para calentar la voz, lo cierto es que Lucha padecía de la enfermedad del alcoholismo. Su carrera profesional inició muy joven, a la edad de 13 años y su apellido Reyes lo agarró de su padrastro, Lucha, después de sus presentaciones, le gustaba seguir la parranda y andaba por las calles cantando, yo me muero donde quiera. Hablar de Lucha Reyes, es hablar de la mera mera de las cantantes de ranchero, sus ademanes a la hora de cantar eran sorprendentes, su entrega en el escenario, se debía a su trágica vida, las canciones las sentía en el mero corazón, cuando cantaba decía, con estas canciones se me hace un nudo en la garganta y necesito un tequila. Definitivamente, su triste final, dejó una gran pérdida para la música, pues apenas tenía 38 años de edad cuando falleció, a consecuencia de tomar unos barbitúricos, se dice, que Matilde Sánchez la torcasita, quien era como 20 años menor que ella, le había quitado el marido. Este hecho la deprimió y se dedicó a tomar, ya no salía de su casa y se la pasaba sentada en un sofá, hasta que un día, tomó la decisión equivocada y acabó con su vida. Un verdadero triste final, para alguien tan grande en la música ranchera. No existe, ni habrá una cantante de música vernácula, más grande que Lucha Reyes. Cuéntanos qué te está pareciendo este video y si no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas y des clic en las notificaciones para mantenerte informado de lo que a diario publicamos. Ahora continuamos con la trágica vida de otra estrella del llamado cine de oro, ella es Lupe Vélez. Comenzó su carrera en México como bailarina y vedette del teatro de revista, antes de mudarse a Estados Unidos, donde en 1927 logró incursionar en la industria del cine de Hollywood. A finales de la década de 1920, Lupe era considerada una de las grandes estrellas de la meca del cine. Vélez, nacida en San Luis Potosí en 1908, era ya una consagrada actriz de Hollywood cuando su muerte sacudió a la industria del cine. Se autodenominaba como un demonio o una mujer salvaje que no podía detenerse. Y fue precisamente el carácter explosivo de la actriz, sumado a una nueva decepción amorosa, lo que la llevó a tocar su punto más bajo en aquel diciembre de 1944. En una época donde ni siquiera existía el término, trastorno bipolar y el abandono de su más reciente amante sólo habría agudizado los síntomas. Lupe podría ser divertida y amena en un momento y al siguiente, depresiva y violenta. Como la más trágica escena de una película, ella llenó de flores y vela su habitación, se maquilló y se tomó el tiempo para elegir la ropa que usaría en sus últimas horas. Entonces tomó 64 pastillas de un sedante, ayudada por unos tragos de brandy. Se dispuso a dormir y solo hasta la mañana del día siguiente su asistente la encontró muerta en su cama. Esa fue la última escena de la aclamada actriz, su muerte. Seguidamente, le hablamos de María Fernanda Ibáñez, nacida en Tepic, Nayarit, México, un 15 de enero de 1920, fue la única hija de la actriz Sara García. Aunque tuvo una corta carrera dentro del medio artístico, destacan sus participaciones en películas como No Basta Ser Madre, en 1937, y La Madrina del Diablo. Esta última sería su trabajo más importante, ya que marcaría su primer y único papel protagónico en una película, además de ser uno de las primeras películas en los que el actor y cantante Jorge Negrete aparecía. Durante las grabaciones de la película, Negrete se enamoraría de Fernanda y la cortejaría fuera de los sets de grabación, acción que molestaría y desautorizaba a su madre Sara García, ya que en ese entonces Negrete tenía 26 años de edad y Fernanda 17. Fue esta razón la que provocase que su madre no soportara la presencia de Negrete, incluso después del fallido romance que tuvo con su hija. Su aventura con Negrete terminaría de forma abrupta en 1938 cuando la actriz se casara al cumplir los 18 años de edad con el ingeniero Mariano Velasco, yéndose a vivir con en la ciudad Valles, San Luis Potosí. El mismo año aparecería en su última película titulada, Dos cadetes, en 1938. Dos años después, en 1940, Fernanda se enfermaría de fiebre tifoidea y fallecería el 17 de octubre de 1940 a los 20 años de edad. Continuamos con otra bella y talentosa actriz de la época de oro del cine mexicano, Elvira Quintana. La actriz originaria de España llegó desde pequeña escapando de la guerra civil de su país luego de que su padre fuera asesinado en la misma. En 1940 su familia ya se había establecido en la Ciudad de México, en donde vivió hasta sus últimos días. Estudió actuación y comenzó su carrera artística a los 19 años. Algunos de sus papeles más reconocidos son en las cintas Tigres del Rin, serie de películas en las que ella era la protagonista femenina y polero inmortal en 1958, cinta que la llevó al reconocimiento nacional y gracias a la cual comenzó su fama como una de las mujeres más bonitas del cine mexicano. Obsesionada con mantener su belleza física, Elvira se aplicaba constantemente inyecciones de silicona con fines estéticos, que era suministrado como un líquido en las piernas y senos, las partes que buscaba mejorar, hasta el punto en que su cuerpo no lo soportó más. Sus malas decisiones y su afán por seguirse viendo joven, terminó con su vida a los 32 años. La siguiente es otra bella actriz de la época de oro que murió en un terrible accidente en Acapulco cuando su carrera estaba en ascenso, nos referimos a Nelly Montiel. Una actriz argentina que llegó a México para demostrar su talento y que lamentablemente falleció justo cuando su carrera se encontraba en ascenso. A pesar de su corta carrera, la actriz tuvo personajes memorables en películas protagonizadas por Pedro Infante y Germán Valdés, Tintán. Desde muy joven inició su carrera en el mundo del espectáculo y bajo el nombre de Nelly Edison, debutó en la película Ayúdame a Vivir en 1936, la cual le permitió trabajar en otros proyectos como Muchachos de la Ciudad en 1937 y Plegaria Gaucha de 1938. En su país natal hizo ocho filmes y después viajó a México para probar suerte. La primera película mexicana en la que participó fue El secreto de la solterona de 1945, pero fue hasta el siguiente año que logró destacar con las cintas El socio y Campeón sin Corona. Su belleza y talento la hicieron conseguir papeles de antagonista como en Ustedes los ricos, nosotros los pobres, protagonizada por Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, la actriz interpretó a Andrea, una mujer que intenta seducir a Pepe, el toro. Voz de Manuel de la Colina y Bárcena. Nelly falleció el 14 de septiembre de 1951 debido a un accidente automovilístico en Acapulco, a los 32 años de edad. La siguiente en este video de 10 famosas de la época de oro que fallecieron siendo muy jóvenes es Blanca Estela Pavón. La actriz fue toda una estrella de la época de oro del cine mexicano y tuvo varios pretendientes, pero ella le dio su amor a solo unos cuantos de los compañeros con los que llegó a convivir durante toda su carrera, aunque nunca llegó al altar. Blanca Estela llegó a ser parte de grandes producciones desde los 16 años. Sin embargo, cuando comenzó a hacerse camino por la locución por su talentosa voz, llamó la atención de algunos productores de cine. Su primera aparición fue allá en el Rancho Chico, sin embargo, no dejó de lado su papel en la radio porque ahí estaba uno de sus grandes amores. Su primer papel protagónico le llegó con la cinta Cuando lloran los valientes al lado de Pedro Infante. El público y la crítica la recibió también que obtuvo el Premio Ariel de Plata por Mejor Actuación Femenina. La joven actriz nacida el 21 de febrero de 1926, originaria de Veracruz, México, murió trágicamente en un accidente de avión a los 23 años, cuando su trayectoria iba en ascenso. Finalizamos con la actriz Norma Angélica Ladrón quien es recordada principalmente por su participación en la película Tlayucán en 1962, pero su trágico final interrumpió su fama y quedó como una de las historias misteriosas de la farándula del momento. Comenzó a trabajar en el año 1957 como bailarina en centros nocturnos y teatros. Sin embargo, su carrera como actriz comenzó un año después con papeles menores en diversas cintas como Concurso de Belleza, El boxeador y La gran caída. Siguió interpretando personajes con poca relevancia en cintas como Tintán y las modelos, Chucho el roto, El fistol del diablo, El padre pistolas, Mañana serán hombres, Aventuras de Chucho el roto y La captura de Chucho el roto, por mencionar algunas. Muchos afirman que Norma Angélica Ladrón de Guevara era muy tímida, razón por la que sus familiares no se dieron cuenta de su estado emocional, pues pasaba por un mal momento, lo que la llevaría a tomar la trágica y drástica decisión de quitarse la vida. La actriz dijo a su familia que tomaría un baño, pero alrededor de 40 minutos que no salía, alertó a su madre y a su hermano a llamarla y luego a forzar la puerta, fue allí que se dieron cuenta de que había ingerido pastillas para dormir. De inmediato fue llevada al hospital, donde permaneció en coma hasta que falleció de un paro cardíaco el 30 de diciembre de 1962, cuando tenía solo 25 años. ¿Qué te pareció este recuento de actrices que fallecieron durante la época de oro a una corta edad, teniendo un gran potencial en su carrera? Déjanos tu comentario y si no te has suscrito al canal Tutoriales Gerberín, puedes hacerlo y darle clic en la campanita de notificaciones y por supuesto regalarnos un like. Hasta pronto.